Es que tiene el mejor manejo de pelota. No me gustó América al 100% porque no era el estilo de la Volpe como lo disfrutamos en antaño. Pero yo creo que estos centrales... El estilo de la Volpe no existe. Bueno, esa es tu opinión. No existe el de... Lo que sí que hay que placar de América... No, no existe el sistema de la Volpe. A ver, la Volpe jugaba ofensivo. Este es un... La Volpe cobarde, perdóname. No me estás escuchando. Creo que no me estás escuchando. Y con esa cobarde ya... Bueno, para hablar, pero no para escuchar. O sea, es que estamos diciendo lo mismo. Estamos diciendo lo mismo. La Volpe no jugó como antaño. Tú ha tenido que ir modificando de acuerdo a lo que tiene. Lo que me parece increíble, Gerardo... Pero siempre dijiste que no te gustaba... Para la Volpe no sirve ni Gols ni Aguilar. No es que no sirva, ¿no? Sino que no tienen las características necesarias para jugar con la Volpe. Como a él le gusta jugar. Lo que me parece increíble, Gerardo, es que no se sepa el reglamento de la gente de América y que tengan listo para iniciar un jugador... No. ...que no puede ni siquiera estar en la banca. O sea, me parece una tontería, ¿eh? Vamos a escuchar... Tienen que hablarle a alguien porque... Oye, ¿qué estás? Aquí comiendo menos tacos. Oye, vente que tienes que salir a la banca. A ver, es peligrosísimo. Peligrosísimo. Pudieron haber perdido el partido en la mesa, ¿eh? Sí, sí, sí. Afortunadamente por la tecnología... Por la terquera de la Volpe. Por la tecnología no metieron a este jugador.